El Partido Revolucionario Moderno, PRM, detalló esta tarde las medidas adicionales que tomará para depurar a cada uno de sus candidatos a puestos electivos en las elecciones municipales, legislativas y presidenciales del próximo año. Se le impuso la elaboración de una comunicación donde cada uno de los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno autoricen a esta Comisión Nacional de Elecciones Internas a que a través de los distintos organismos que tienen lucha de prevención, tanto contra la corrupción como contra el narcotráfico, se nos autorice a hacer las debidas indagatorias. Asimismo, el partido de gobierno indicó que se notificarán a los organismos de seguridad del Estado y a organismos internacionales de lucha contra la corrupción y el narcotráfico sobre los aspirantes propuestos para cruzar sus bases de datos y ver si existen oposiciones. Cada candidatura o precandidatura debe tener como soporte en su solicitud un papel que acredite que esta persona no tiene antecedentes en penales, igualmente también una prueba antidoping por reconocidos laboratorios. Sobre la asignación de cuotas que deben pagar los precandidatos que van desde 100 mil pesos hasta un millón de pesos dependiendo el cargo, Ascensión señaló que estos requisitos no son nuevos y que los mismos además se deben pagar debido a lo costoso del proceso de las elecciones. Y sobre todo cuando vamos a utilizar una modalidad que es en el que el partido va a encubrir en muchos más gastos. Las primarias las organiza la Junta Central Electoral y hay una parte de esos gastos que cobran por cuenta de la Junta Central Electoral. Pero las encuestas, que se van a tomar miles y miles de muestras, son o serán empresas que deberá de contratar el partido. Las inscripciones de las candidaturas serán desde el 22 hasta el 25 de junio. Para Telenoticias, Santiago Druyard.